O sea, hay cristianos que hacen lo que hacen porque no conocen a Dios. Por eso dice en el Antiguo Testamento, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. La pregunta es, ¿por qué Dios redujo la edad del ser humano? Hemos estado hablando también de la inteligencia artificial y me gusta mucho saber qué puedo aprender con respecto a la inteligencia espiritual. Porque, por ejemplo, yo hace tiempo tomé una decisión de que sean los principios, hay una serie de principios que yo espero operar bajo ellos y esos principios toman las decisiones por mí. Ya no me veo complicado en tomar decisiones porque hay un principio superior que gobierna. Entonces, bueno, ¿qué dice el principio en cuanto a eso? Entonces, esta es la decisión que voy a tomar o no la voy a tomar porque el principio predomina. ¿Qué principios, don Armando? Dos, tres, que tal vez usted a través de la vida de padre, de abuelo, de pastor, ¿verdad? ¿Qué principios usted cree que le han ayudado para la toma precisamente de decisiones? Estoy seguro que también lo quiero. Dada nuestra incapacidad, repito, que tenemos nuestra falta de inteligencia, somos tercos, somos rebeldes, todos, ¿verdad? Tenemos una naturaleza interna que tenemos, como dicen colosenses, vistámonos del nuevo hombre creado de acuerdo a la nueva imagen que Dios ha puesto entre nosotros, tratando de alcanzar el pleno conocimiento. Es precisamente esta falta de conocimiento. Por eso dice en el Antiguo Testamento, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Esta falta de conocimiento, de conocer a Dios, o sea, hay cristianos que hacen lo que hacen porque no conocen a Dios. Dicen lo que dicen porque no conocen a Dios. Se comportan como se comportan porque no conocen realmente a Dios. Si conociéramos a Dios realmente como Él es, Él es un Dios santo, Él es un Dios misericordioso, un Dios fiel, un Dios que nunca nos va a dejar, no vamos a tener miedo, no vamos a vivir en estrés, vamos a confiar plenamente en Él. Dicen, Pablo, para contestar tu pregunta en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Aquí con esto resume Pablo sus consejos a su discípulo Timoteo. Timoteo, si alguno, primero Timoteo 6, 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira. Escuchemos esta palabra, delira acerca de cuestiones, contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad. Ahí está, que toman la piedad como fuente de ganancia. Entonces, todos los problemas filosóficos y morales que podamos nosotros abordar tienen una raíz, ignorar la sabiduría y el conocimiento que Dios nos ha dejado plasmado en estos 66 libros que se llama la Biblia. Aquí no tenemos más que dos opciones, no hay más que dos opciones. Ustedes que nos están viendo, o creemos la verdad o vivimos una mentira. No hay más que dos en la vida. O permitimos que este libro nos guíe, nos transforme. Él es la fuente de nuestra sabiduría, nos muestra el carácter de Dios para que podamos seguir a Jesucristo realmente, o lo cerramos y vivimos una mentira cada uno de nosotros. Y esta es la opción que tú, que nos estás viendo y oyendo, la tienes también en la vida. Interesante. Más adelante, ese pasaje que usted está mencionando habla del amor al dinero, ¿verdad? Y que debemos estar satisfechos con el sustento y con el abrigo. Don Armando, creo que aquí, como iglesia también, porque usted mencionaba en el deseo del super bienestar, ¿verdad? Que personas si van a querer que el transhumanismo quiere que vivan, que sean más longevos, quieren que estén más sanos. Bueno, ¿para qué? Si van a estar en un montón de dificultades económicas. Entonces creo que el transhumanismo también quiere llevar a la gente a prosperar, quizás hasta irracionalmente o sin pensar en el prójimo y todo lo demás. Pero consejos en esta área también. Sí, aquí hay algo muy interesante que acabas de mencionar. originalmente el ser humano, ya sabíamos, hasta antes del diluvio llegó hasta Matosalén 969 años. Adán vivió 130 años. Noé a los 500 años era papá. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué Dios redujo la edad del ser humano? Nosotros que estamos queriendo vivir más años, ¿verdad? Y el último hombre que vivió con 120 años fue Moisés. Y el último en la Biblia que superó los 100 años fue Josué de 115 o 120 años. De ahí en adelante, Moisés mismo escribe el Salmo 90, diciendo que ahora la edad es entre 70 y los más robustos, 80 años de edad. ¿Por qué Dios tuvo que reducir la edad del ser humano? Porque mientras más años vivimos, más contaminamos a los demás. Estamos tan contaminados por el pecado y tan corrompidos dentro que estamos tratando de vivir más tiempo. Y la pregunta es, ¿con qué propósito? Si todos queremos, de ahí a los 120 años, vivir más tiempo. Yo le he dicho a Dios, Padre, dame todavía 20 años. Quisiera vivir todavía muchísimo más para conocerte, como dijo Pablo. Para mí el morir es Cristo, pero el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Entonces, siempre la motivación es importante, lo que tú mencionabas. ¿Qué se encuentra detrás de nuestras acciones? Entonces, el transhumanismo quiere llevar a una super longevidad a través de la función de la química, de la genética, de los trasplantes, etcétera, etcétera. Y nos damos cuenta que mientras más vivimos, más rápido nos echamos a perder por la maldad que tenemos. Entonces, Dios tuvo que reducir la edad del ser humano para que no nos autodestruyéramos mucho más rápido. Entonces, el hecho de que Dios haya cambiado los idiomas, multiplicado los idiomas y reducido después del diluvio la edad del ser humano, es porque Dios vio que el ser humano tiene la maldad en su corazón desde su juventud. Que no está hablando usted, que está en contra de la... Ojalá que pudiéramos vivir muchos años. Sí, o sea, yo quisiera de veras con todo mi corazón, ¿verdad? Vivir cientos de veces como vio con Moisés, pero desgraciadamente no podemos en el mundo del pecado que vivimos. Ahorita todo está contaminado, el agua está contaminada, el aire, el agua, todo absolutamente está corrompido, estamos expuestos a una radiación todos los días, de ahí se derivan muchos cánceres, etcétera, etcétera. Vivimos en un mundo caído, en un mundo, estamos en un territorio, una batalla donde el enemigo es el dueño del planeta actualmente y donde le está controlando todo. Y todo eso nos va a impedir que podamos alcanzar esa edad. Guau. Me pongo a pensar, Jonas, qué pasa con aquellos que tal vez... Porque uno ha escuchado testimonios en la iglesia de personas que sí, en la vida pasada cometieron muchos errores, tal vez no irse al extremo de un asesino, una cosa así, pero sí, tal vez eran amigos de lo ajeno, pero el Señor los cambia. A veces hay muchos que en la misma cárcel han sido tocados por el Señor, cambian y una vez que salen tratan de reintegrarse a la sociedad, de olvidar su vida pasada. ¿Cómo ayudará la tecnología que personas como estas logren reinsertarse a la sociedad habiendo un testimonio de transformación real y que no los persiga su pasado por su rostro, ¿verdad? Por decir, Daisy, el ex ladrón, el ex asesino, el ex violador, el ex... No, ahora, ¿cómo? Qué difícil, ¿verdad? En este caso, la tecnología ayude a borrar un pasado complicado. Así es, vuelvo a repetir, ¿verdad? Todo aquello que puede ser usado para nuestro beneficio, para nuestra superación en todas las áreas es bueno, pero en manos del ser humano caído, ¿verdad? Vamos a... Con el tiempo se va a corromper. Todo lo corrompemos por la condición interna espiritual con la cual nacimos. Soy Kenneth Rodríguez y estoy muy contento de que estés con nosotros acá en nuestro canal de YouTube. Quiero también decirte que no te pierdas ninguno de nuestro contenido ni mensajes que hemos preparado especialmente para ti. Por eso, deja tu like en este video, suscríbete a nuestro canal y también activa la campanita de notificaciones.